Hola, ¿qué tal amigos de Urbana Radio? Bienvenidos una vez más a Reseteo Emocional. Su amiga Teresa Martínez les da la bienvenida. Vivi, ¿cómo estás? Hola, mi Teresa, ¿cómo has estado? Hola, oyentes de Urbana Radio, muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes, cada vez dándonos más cuenta de que la salud mental es vital para fortalecerla a todo nivel y con toda la disposición que traemos tú y yo para conversar de todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional y con el Reseteo Emocional. Excelente. El tema que trataremos con ustedes el día de hoy es acerca de qué es una familia disfuncional, sus características, sus consecuencias y todo lo que engloba este tema. Realmente felicito a la emisora de Radio Urbana Radio, porque cuenta con más psicólogos, realmente son temas no tanto interesantes, sino necesarios para el bienestar integral. Entonces, gracias Urbana Radio por este espacio y de verdad ustedes que nos escuchan, que tengan en cuenta que si están pasando por cualquier dificultad, hay mucho material de apoyo hoy en día con las redes sociales, con emisoras de radio, aquí está la ayuda en cualquier momento que ustedes nos necesiten, Vivi y Teresa, estamos a su disposición. Este tema en especial, que es una familia disfuncional, al igual que en el primer tema que nosotros tratamos acerca de la importancia del amor propio, esto también, o sea, prácticamente todos estos temas van ligados, van de la mano, uno tiene que ver mucho con el otro, porque para empezar, ¿qué es una familia disfuncional? Vivi, desde el punto clínico, ¿cómo podemos definir, o desde el punto psicológico, una familia disfuncional? Bueno, Tere, mira, una familia disfuncional abarca muchísimos aspectos, ¿sí? De lo que tendría que ser realmente la contención de familia, es cuando logramos identificar que hay relaciones que no son sanas, que son relaciones totalmente de discordia, de desencuentro, relaciones donde cada uno nos imponemos frente al otro, donde traemos cierto arrastre de manera individual, y cuando nos establecemos en un ámbito de familia, eso es bombas atómicas, lo que llamamos bombas atómicas, porque yo vengo con una historia particular de dolor en algún caso, con algunos referentes que no son muy saludables de mi historia de vida personal, y me conecto con una persona que trae otra serie de situaciones complejas, y cuando logramos establecernos, identificamos algo que es muy importante, Tere, hermosa, y es que no solo el amor garantiza la convivencia, y esto es vital que lo tengamos en cuenta, oyentes, porque identificamos que puede haber mucho amor, mucho amor, eso podríamos sentirlo, pero en el momento en que ya nos vinculamos a otro, que establecemos circunstancias donde logramos identificarnos y decir, metámosle ficha a esta relación, y empezamos a notar tantas diferencias, Tere, mira, tantas diferencias que terminan generando, ¿sabes qué? Agotamiento de las relaciones, tantas diferencias donde se identifica que el otro, que es parte de tu dinámica de historia, termina siendo tu enemigo, Tere, y eso sin hablar cuando llegan nuestros hijos. Cuando hablamos de una familia disfuncional, nosotros como adultos, que se sobreentiende que debemos ser sensatos, establecemos unos parámetros para poder avanzar en ese camino de recorrer como familia, iniciamos como pareja y después nos establecemos como familia, y al establecernos como familia, sí que se agudizan las cosas, Tere, ¿por qué? Porque cuando estamos solos, la movilidad de pareja nos da la posibilidad de tener más libertad, más dinamismo, más posibilidades de entrar, salir, de yo sentir que mi esposo va y viene, y yo también, si es que tenemos una relación totalmente fluida dentro de lo que él hace y de lo que hago yo, pero cuando yo vengo ya en una instancia y empezamos el maravilloso mundo de tener hijos y la relación se ha movido con tanta fuerza y tanto choque, ahí sí que detonan cosas, Tere, detonan cosas y empezamos a establecernos en un camino totalmente minado, ¿por qué? Porque como venimos con tantas situaciones que son de choque y de fuerza, se establece toda esa situación emocional de cambios como es tener hijos, tener hijos implica una dinámica y una movilidad individual muy fuerte y si tú tienes ya una situación que es recurrente en la relación de pareja, cuando ya establecemos hogar y algo, una relación a largo plazo, se disparan muchas situaciones, Tere, muchas situaciones, y situaciones que en ocasiones terminamos diciendo, pero yo qué estoy viendo al frente mío, si cuando mi pareja se movía de una forma o de otra, el manejo era distinto, ahora me está dejando sola, no me acompaña a mis controles prenatales, por ejemplo, nunca está o llega y yo todo el tiempo estoy alegando, estoy en una posición totalmente tensa y cómoda de malestar, y empezamos a establecer relaciones con brechas de distancia, y cuando llegan nuestros hijos, si no hay una relación saludable, esto se dispara la disfuncionalidad de las tan llamadas familias disfuncionales, mi Tere. Complementando un poco de lo que acabas de comentar, este, es tan importante que como personas nos cuestionemos antes de comenzar una relación de pareja, si estoy bien emocionalmente para comenzar, ¿cierto? porque lo que tú dijiste, es tan cierto, cada uno vivimos, o traemos nuestras propias vivencias, ¿no? Cada uno trae un pasado a cuestas, que si no sanamos, difícilmente vamos a poder llevar una relación sana, el amor como tú lo mencionaste, totalmente es cierto, no es suficiente, puede haber mucho amor, pero si hay mucho dolor, mucha frustración, desgraciadamente no vamos a avanzar, no vamos a poder tener una relación sana, influye en muchos factores, independientemente de lo que cada uno traemos a cuestas, también entender que cada uno trae su identidad, su personalidad, pero ¿qué sucede? Su esencia. ¿Qué sucede cuando conocemos a una persona e iniciamos esa etapa del enamoramiento, ¿no? Como su nombre lo dice, enamora y miento, porque realmente no somos, no nos mostramos a conciencia cómo somos, ¿verdad? Siempre queremos quedar bien y eso es normal, es la naturaleza del ser humano. Quiero que como mujer, mi pareja todo el tiempo me vea bonita, porque somos novios, ¿no? No me ve como me levanto con todo el cabello y disfrazamos todo. En el caso de, hablo de la mujer, ¿no? Vemos que el hombre toma, que es infiel y creemos que cuando nos casemos o vivamos con esta persona, eso va a cambiar y eso es totalmente falso. No es una gripe que se tenga que quitar con una pastilla, eso no va a pasar. Entonces, no le damos esa importancia a nuestra salud mental, nuestra salud integral, porque recordemos que la familia es la base de la sociedad. ¿Cómo pretendemos tener un hogar? ¿Cómo lo vamos a construir? Si para empezar nosotros estamos destruidos en el área emocional y es tan lamentable que a esta situación no se le dé esa importancia. Por eso vuelvo a recalcar, agradezco a Urbana Radio por estos espacios, porque la persona que necesite ser escuchada o que quiera sanar, porque eso realmente está en nosotros. Anteriormente se puede decir que a lo mejor había cierta justificación, que no existían los medios, no existía la tecnología, no estaba tan avanzada como hoy en día. Hoy en día todos tenemos acceso a un teléfono celular, donde está la información. Podemos apoyarnos en las redes sociales, no sé, infinidad de cosas que, pero la intención de estos programas es eso, concientizar a la gente de que realmente necesitamos sanar todo eso, necesitamos voltear y ver cómo estoy en mi salud, más que física, mi salud emocional, ¿no? Entonces, hablando acerca de lo que es una familia disfuncional, yo creo que la mayoría en alguna etapa de nuestras vidas hemos sufrido, hemos padecido o hemos hecho de nuestra familia sin querer, una familia disfuncional, porque erróneamente creemos que una familia disfuncional es porque el papá toma, le pega a la mamá, pero como en casa yo no veo que mi papá no le pegue a mi mamá, no existe esa familia disfuncional, pero es totalmente falso también, porque recordemos que para que haya una familia disfuncional tiene que haber violencia, ¿cierto? Vivimos violencia física, mental y espiritual. sexual, entonces, ¿qué le vamos a inculcar a nuestros hijos? ¿Qué podemos brindarle a la sociedad? Porque no solo a nuestros hijos, a la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por eso hago también hincapié en la parte de el amor propio? Si yo trabajo mi amor propio, yo no voy a permitir un ámbito, un ambiente de violencia para mí y mucho menos para mis hijos, primero yo, y no es ser egoísta, es que si yo estoy bien, yo puedo tomar las mejores decisiones para mi familia, incluso para mi esposo, en dado caso que a lo mejor él es de vicios y considero que puedo ayudarlo, ¿qué? Porque si yo veo que él tiene la intención de cambiar, recurrir a terapia de pareja, recurrir a terapia personal, porque realmente se requiere para poder brindar armonía en nuestro hogar. Hay algo que es muy importante con respecto a lo que dice Estere y es vital, los seres humanos somos marcados por una historia y cuando nos establecemos en relación de pareja, es vital que no perdamos algo que perdemos cuando nos enamoramos y es la sensatez. Es de los momentos menos oportunos y apropiados para establecer una relación de manera formal a largo plazo. ¿Me explico? Estoy totalmente enamorada de mi pareja, pero no me importa que me cele y que se enoje conmigo y que me empuje o que me dé una bufetada porque yo me cambio el color de mi cabello, porque me hago la linecita del ojo, porque me pongo una minifalda. Eso es que me quiere mucho. Entonces lo que hacemos cuando estamos enamorados es que minimizamos la situación es que podrían ser consecuencia a mediano o largo plazo y desbordantes en la relación. ¿Qué es vital? Vital es que pase un tiempo, un tiempo oportuno de enamoramiento, porque cuando pasa el tiempo del enamoramiento en la concepción de la relación, pues sencillamente yo logro identificar que el otro no es el superhéroe, sino que está a par conmigo y que comete muchos muchos errores, que se equivoca, que hace cosas buenas y menos buenas, que en la intimidad hay cosas que no me gustan, que hay cosas que no, no están muy, muy acorde conmigo dentro de los parámetros que para mí podría ser convivencia y ahí es cuando yo me puedo aventurar a tomar una decisión de establecer una relación a largo plazo. ¿Pero qué pasa, Tere? Normalmente cuando estamos en el enamoramiento lo que hacemos es ver al otro en una condición de perfección, chasco grande o error grande cuando ya nos metemos en la convivencia y logramos identificar que hay muchas cosas donde definitivamente nosotros no entramos en sincronía, porque es muy importante, Tere, muy importante, hasta donde yo en una relación de pareja logro llegar a ciertas cosas que yo puedo ceder, mediar, determinar que pueden haber ciertos cambios y hasta donde, Tere, yo no estoy de acuerdo a negociar ciertas cosas. Un ejemplo es que tú eres médica con especialidad en cirugía y te tienes que ir o eres anestesióloga y tienes que salir en cualquier momento de urgencias. Si yo tengo claro que esa es mi dinámica, que esa es mi esencia y que esa es mi línea de vida que yo establecí antes de conocerme con este personaje que amo, yo eso no lo voy a negociar. Pero posiblemente cuando estoy muy enamorada, que yo no veo al otro sino lo que quiero para mí, entonces entro a ceder en un panorama que es un panorama totalmente encrucijado, porque si yo logro ceder, yo cambio turnos, perfecto, yo miro cómo me organizo, entonces ya estoy dando un laxo donde estoy cediendo algo que para mí es parte vital de mi vida, como es haber estudiado tantos años medicina, después la especialidad en anestesiología y después entonces todo se remonta a que debo ceder muchísimo para poder llevar mi relación y establecerla. Hay muchas cosas en las que en las relaciones de pareja podríamos ceder, por supuesto que sí, pero es que las relaciones de pareja no se establecen meramente bajo la rigidez, ni donde tú sientes que te tienes que opacar porque hay cosas que tú puedes medianamente fortalecer, mejorar o establecer en acuerdos, pero hay muchas otras cosas que realmente no deberíamos ser tan flexibles en el momento de establecernos para que una relación pueda llevarse a cabo. Cuando tú tienes que empezar en una relación, hacer tantos cambios donde marcan de manera tan fuerte tu esencia, estás en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque estás tan enamorada que tú accedes, no te pongas la falda, no te ponen la falda, no te pongas el escote, te quitas el escote, cámbiate el color de cabello, no me gusta ese color, no me gusta ese trabajo, no me gusta cómo atiendes, no me gusta cómo hablas, y como es un, es un, es una condición tan grande la que tengo frente al otro, termino, termino cediéndole mi vida, termino dándole la posibilidad, y termino convirtiendo en que mi vida siempre sea aprobada por el otro. Pero ¿qué pasa, Tere? Llega un momento en que ya entramos en convivencia, pensemos en que cedo a todo, nos organizamos, nos establecemos, pero me siento muy incómoda, me siento muy incómoda, entran las mentiras, entra el malestar conmigo misma de lo que tú tanto marcas que hablamos como amor propio, porque siento que estoy perdiendo, que estoy llevándome algo a cuestas para poder sostener a esa persona al lado mío, y ahí las cosas empiezan mal, pero ya nos establecimos como pareja, y por ende ya estoy gestante. Entonces, esto es lo que me toca, familia disfuncional. exacto, porque aquí ya está ejerciendo violencia, recordemos, y ojo, mujeres, tanto mujeres como hombres, esto es violencia, no pensemos que solo violencia es si me habla mal y me golpea, es violencia en toda la extensión de la palabra, porque no puede venir alguien a cambiar nuestra esencia, lo que tú mencionaste, hay cosas que podemos modificar, es decir, si a mí no me gusta el fútbol, pero a mi pareja sí, y me invita a ver un partido, yo puedo ir con toda la confianza, no está ejerciendo ningún tipo de violencia, solo estoy modificando, porque como pareja necesitamos pasar tiempo, y tampoco voy a cambiarle la esencia a la otra persona, siempre y cuando sea algo sano, ¿no? Ganar, ganar. Ajá, estoy cediendo, digamos, a mí no me gusta el fútbol, pero está bien, yo puedo acompañar a mi pareja, a mí no me gusta bailar, pero a él sí, entonces puedo aprender a bailar e irnos un día a divertirnos juntos a bailar, eso es totalmente diferente a yo estoy estudiando una carrera y él no quiere que yo esté estudiando, o ya terminé mi carrera y él me está diciendo no quiere que yo ejerce, a elegir entre tus sueños y yo, entonces, ok, dejamos de vivir, porque vivo para la otra persona, y es el error que muchas mujeres cometemos, ¿no? De esos errores de por estar bien con mi pareja, dejo de hacer cosas que a él le molestan, como lo que acabas de decir, si a mí me gusta este tono de cabello, pero a él le molesta por sus inseguridades, eso ya tendría que ser algo que él tiene que trabajar, pero no quiere decir que por el hecho de que yo ya me cambié el tono de cabello, él ya cambió la manera de pensar o la manera de sentir o de tener esas inseguridades, eso no lo va a hacer sentirse más seguro, simple y sencillamente lo que yo voy a darle es, digamos, de cierta forma, poder sobre de mí, que elija desde mi vestimenta, que elija incluso mi estado de ánimo, ¿por qué? Yo tengo el cabello de este tono, me gusta, me siento contenta, me hace feliz, o me gusta ponerme uñas, o me gusta ponerme pestañas, o quiero modificar mi ceja, lo que sea que sea para hacernos a nosotros feliz, es aceptable, hacerlo por alguien más, no, entonces, ¿qué pasa? Entonces yo estoy cediendo de, a mí me encanta este color de cabello, me gusta mi cabello así, pero a mi pareja no le gusta, me lo cambio a lo mejor a un tono negro que para mí no me agrada, entonces ya cambió incluso mi estado de ánimo, porque ya me siento incómoda ante la gente, ya perdí esa confianza en mí, ya perdí, perdí el poder sobre mí, ya perdí mi amor propio, porque estoy cediendo a los incluso chantajes de la persona que vive a mi lado, ¿por qué? Por no quedarme sola, y bueno, comenzamos con esta parte, ¿no? Desde la, la presencia, entonces, quiero yo o no, va a cambiar mi esencia, ¿por qué? Porque ya no voy a estar cómoda, ahora estamos hablando de un tinte de cabello, o de la vestimenta, pero hablemos ya de palabras mayores, palabras mayores en el caso de, de una carrera, ¿no? O no una carrera, algo que te hace feliz, a lo mejor a mí me encanta la repostería, yo soy feliz haciendo pasteles, o decorando eventos, pero como él es inseguro, no le gusta, porque voy a tener contacto con gente, y entonces entra el celo de la persona de no quiero, no quiero que trabajes, no quiero esto, no quiero el otro, no quiero aquello, ¿no? Y entonces nos va manteniendo así, así, y no nada más en el caso de las mujeres, porque también se da en casos de hombres, ¿verdad? Que son minoría, pero también se da. En el caso de los hombres, a lo mejor estás en un trabajo, en un empleo que te hace feliz, te siente cómodo, pero hay mujeres, mujeres atractivas, que a la, tu pareja ya le incomodó, ¿no? Igual, por las inseguridades de la mujer ya le incomodó, entonces tienes que dejar el trabajo y a lo mejor irte a donde haya solo hombres, pero no es el trabajo que te hace feliz, no es el ambiente que tú quieres, o que te hace sentir cómodo, y también ya está cambiando tu esencia, ya está cambiando tu estado de ánimo, porque estás permitiendo todo eso, y estamos hablando que es esto como subir una escalera, ¿no? En la relación de pareja, estamos hablando apenas de subir el primer escalón, ya empieza todo esto. Ahora ya cuando vienen los hijos, ¿qué les transmitimos a ellos? Inseguridad y frustración. En el caso, digamos, del hombre que es un hombre machista, controlador, manipulador, ¿qué pasa? ¿Cómo van a ser sus hijos? ¿Cómo los va a educar? De la misma manera. Y en el caso de las mujeres, si vemos eso en casa, es normal, si viene un hombre a mi vida y me dice, no quiero que estudies, o si ya estudias, no quiero que ejerzas, no lo voy a hacer porque mamá no lo hizo. Mamá también tiene una profesión, pero nunca la ejerció porque no le gustaba a mi papá. O mamá quería, nunca se maquilló porque es algo que a mi papá nunca le gustó, ¿no? Y está bien hacer lo que no me gusta el maquillaje, en mi vida me voy a maquillar, pero que sea por decisión de nosotras, no porque alguien más te lo venga a imponer, ¿no? Algo que es muy importante, Teri, cabe resaltar con respecto a lo que dices, y es que entramos mucho, mucho, mucho a la sumisión, pero también en el género masculino. O sea, ahorita tú decías que hay casos, por supuesto que hay casos, lo que pasa es que no son reportados y no son visibles, pero se expresa mucho, mucho en consulta, por ejemplo, muchos hombres que son violentados por sus parejas. Muchas esposas que entran a invadir espacios, a generar, querer cambios muy fuertes en las dinámicas de sus parejas, donde determinan que si no se hacen las cosas dentro de la línea de las peticiones de ellas, pues sencillamente la relación se puede venir por el bote de la basura. Y eso también es válido porque terminan los hombres opacados, terminan los hombres en una posición y llegan a casa totalmente frustrados, temerosos, silenciosos, muchos mienten. He tenido casos en consulta donde hay parejas, sobre todo cuando son parejas ensambladas. ¿Qué quiere decir parejas ensambladas? Pues que ya han tenido relaciones pasadas y de ahí han salido hijos. Entonces llega la relación a actuar y desde el noviazgo se logra identificar. Y esto es muy importante que nuestros oyentes lo tengan en cuenta, porque estas relaciones que son ensambladas traen muchas dificultades y no hay unos buenos canales de comunicación. Entonces tú llegas de novia y tú le empiezas con exigencias a tu pareja que tiene hijos de otra relación. No quiero que los veas, no quiero que los visites, me molesta mucho esto, me molesta mucho lo otro. Y la pareja, por no tener claridad en los límites, porque esa es de las mayores situaciones que nos llevan a tener dificultades de pareja, los límites terminan yendo a visitar sus hijos sin decir nada, siempre en silencio, escondidas, pasan algún dinerito de más a sus hijos, pero su actual pareja no se puede dar cuenta. Cuando llegan los nuevos hijos, esto es una batalla camparte, camparte. ¿Por qué? Porque sencillamente si de noviazgo no toleré que visitaba a sus hijos, ahora que ya tengo hijos con él, menos lo voy a tolerar. No quiero que vengan, no quiero que te visite, no quiero que los visites, tantos no quiero. Y estos hombres se ponen en ocasiones que no quieren ni siquiera volver a su casa, pero ahí, mira, son muchos los motivos por los cuales se presenta disfuncionalidad y es importante que nuestros oyentes revisen un poquito los que tengan la oportunidad y que aún no hayan tomado determinaciones de manera formal, que revisemos un poquito lo que identificamos al frente cuando estamos en una relación de noviazgo. Noviazgo muchas veces significa no ver y no vemos lo que el mundo alrededor está viendo y es relaciones opresivas, relaciones sumisas, relaciones de poder, relaciones de fuerza, relaciones donde realmente lo que prima es la violencia y la violencia lleva a que no haya una relación saludable, ni de noviazgo, ni de pareja formal y mucho menos, Tere, cuando llegan los hijos. Entonces, todos nuestros oyentes, tanto jovencitas como jovencitos que nos puedan estar escuchando, adultos jóvenes, adultos maduros, que piensen en tomar decisiones de manera formal, revisen un poquito la historia de sus parejas, porque hay muchas cosas, oyentes, que son estructurales y en el ser estructurales no cambias. Muchas cosas que vienen con la historia de vida y la única forma que puedan tener cambios porque esa persona logra identificar que hay una situación de base estructural que medianamente podría trabajar y hacer un trabajo de mucho tiempo personal para poder tener cambios y que se pueda ver beneficiada la relación de pareja y por ende de familia. No nos aventuremos tanto. Esta semana tuve una pareja que yo sé que se quiere mucho, Tere, mucho, mucho, pero tienen algo que en la psicología llevamos incompatibilidad de caracteres que no se logran conectar, que cada uno está parado desde la soberbia, desde la individualidad, desde el ego, desde la rabia. Yo les decía esta semana, ustedes están montados siempre en un ring de boxeo para mirar quién cae primero y eso no es saludable. Es una pareja muy joven que venían a determinar si hacían terapia de pareja para determinar allí en consulta si realmente la relación tenía un buen pronóstico y dentro de lo que más identificaron, Tere, es que tenían un amor muy profundo desde su mapa mental de amor, pero no había sincronía, pero lo que para uno es para el otro no. Pero si él dice esto, ella lo refuta, pero no hay confianza, pero no hay un punto de encuentro, porque cada uno está dentro de su verdad absoluta. Créeme que para mí no es muy saludable llegar a este espacio terapéutico y que definitivamente haya tanto dolor puesto porque dentro de la condición de ellos hay amor, pero no es saludable y yo le decía a los dos un amor que sirva o un adiós que libere. Si realmente esta relación no va a tener un buen pronóstico, lo más saludable es que ustedes se den un abrazo desde el amor y se liberen el uno al otro, porque es una pareja prominente, una pareja de profesionales, cada una en una línea diferente, una de salud, el otro de leyes, pero ¿qué pasa? Es una relación donde están parados ustedes en la individualidad y en la soberbia y en el ego y en el orgullo. ¿Qué quiere decir esto a mediano o largo plazo? Relación de familia y de pareja, de pareja y de familia disfuncional. ¿Qué sensato es poder tener no necesariamente un espacio terapéutico, pero sí tener la sensatez de determinar hasta que llegamos? Definitivamente no podemos, no avanzamos, esto nos está haciendo generador de mucho dolor, estamos generándonos un dolor de amor que no debería presentarse cuando amamos, cuando amamos es normal que hayan dificultades, es normal que haya situaciones que nos revocan a situaciones donde sentimos tristeza, donde sentimos querer mandar al otro sin viaje de regreso, sin tiqueta de regreso, pero que hace tanto dolor que sea en la cotidianidad y que trascienda el dolor y que trascienda que el otro me quiere dañar y que trascienda que tengo que hacer lo que el otro pide y que si le tengo miedo al hablar, esto no es sano, Teri. Entonces las personas que nos están escuchando, que nos puedan ver en algún momento, revisen sus relaciones de pareja y marquen algo importantísimo que es muy complejo de entender y es la sensatez, esa de las que más se nos pierde cuando estamos enamorados, cuando logramos identificar relaciones, que estamos aquí y nos convertimos en unas cíclicas, unas relaciones muy patológicas y muy cíclicas, donde estamos bien, donde pasamos a una situación de conflicto muy fuerte, puede haber violencia también, de ahí pasamos a una situación de acercamiento, de ahí pasamos a una situación de luna de miel, donde esto es un fogueo sexual, de emociones, de cosas mágicas y después volvemos a la disfunción y esos son patrones cíclicos que tener la lucidez, la sensatez y un nivel de iluminación para poder decir me salgo de aquí, no es nada fácil, duele, duele pero es más sensato hacerlo que llegar a lo que estamos trabajando que es relaciones de familias disfuncionales, está claro que hoy lo siento muy mal a las relaciones de pareja, pero también todo esto marca a que vamos a tener continuidad posiblemente a establecer que para llegar a una relación de familia disfuncional, vamos caminando en la disfuncionalidad individual. Exacto. Y de pareja. Lo que acabas de mencionar, o sea, empieza por la pareja, pero de ahí ya vienen los hijos y recordar que nosotros de allá venimos también de una familia disfuncional que también nos tocó esa parte de ser hijos, ¿no? No es nuestra responsabilidad haber vivido o haber crecido dentro de una familia disfuncional, pero sí es mi responsabilidad sanar todo lo que viví para evitar continuar con los mismos patrones, ¿no? Lo que acabas de mencionar acerca de esta pareja. Vienen de familias disfuncionales, no sanaron lo que tenían que sanar y estamos entonces en ese conflicto interno de yo no voy a hacer lo que él diga, lo amo, pero no voy a ceder a todo lo que él dice. Y en el caso del hombre, de la misma manera. ¿Por qué? Porque siguen con los mismos patrones. Entonces, tienen una profesión, como tú lo mencionaste, pero tenemos que entender que hay algo que en la escuela no nos enseñas. Tú puedes ser el mejor abogado, tú puedes ser el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, pero de salud mental no sabes nada, nada. Y entonces todo eso te va a detener en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Volvemos a mencionar parte del amor propio. Si no me siento capaz, precisamente porque no tengo amor propio, porque nadie me enseñó, porque crecí dentro del seno de una familia disfuncional, entonces ¿qué traigo? ¿O qué vengo arrastrando? Inseguridades, miedo, baja autoestima. Por eso arrancamos con ese primer tema en receta emocional. Necesitamos quitar todas esas barreras emocionales que tenemos para poder fluir, para poder avanzar. Y en este caso estamos hablando de individualidad, de no me siento capaz de poder realizar este trabajo, es una gran oportunidad, pero no sirvo para esto, ¿no? Entonces viene una pareja y viene a pisotearnos y lo vemos todo tan normal porque crecimos dentro de, o al revés, en el caso de esta pareja, igual, vienen de una familia disfuncional donde yo no voy a vivir lo que mi mamá vivió, donde pasó esto. Entonces nos equivocamos, ¿no? El hecho de no quiero continuar, quiero romper con los patrones, pero no podemos romperlos así, de yo soy así y no voy a cambiar. Tengo el carácter muy fuerte. ¿A cuántas personas hemos escuchado decir, es que yo soy de carácter fuerte? Y también tenemos muy mal concepto de lo que es tener carácter fuerte, porque creemos erróneamente que tener carácter fuerte ando peleando con todo el mundo. No me dejo de nadie, ya hago rabietas y pataletas, desde con mis padres, en el trabajo, con la pareja, porque soy de carácter fuerte. Así soy y no voy a cambiar. Ni no voy a dejar tan grande, ¿no? O sea, vuelvo a la parte de, ok, no es mi responsabilidad haber crecido dentro de un ambiente tóxico, de un ambiente disfuncional, pero sí es mi responsabilidad adquirir el conocimiento o asistir a terapia o lo que yo considere que me va a ayudar a sanar para poder proporcionar un ambiente sano. Y ahora, ustedes se preguntarán también, ok, pero si yo ya sané todo lo que yo hice y me encuentro una pareja tóxica, no. Recordemos que parte del amor propio, lo que mencionamos, que tú eliges a la pareja en proporción al amor que tú sientes por ti. Entonces, cuando tú ya sanaste todo esto, cuando tú ya sanaste tus heridas y eres consciente de todo y te tienes amor propio, obviamente te tienes respeto, tu autoestima está donde tiene que estar, entonces la pareja que tú elijas, vas a poder llevar una relación sana, porque si empieza a haber algún tipo de violencia, simple y sencillamente te vas a alejar, porque no quieres estar dentro de, entonces eso es el amor propio. Yo no merezco estar dentro de esta relación, no merezco vivir con una persona así, porque recordemos que el ser pareja, no somos terapeutas, no nos tenemos que convertir en la terapeuta del esposo, del novio, de la novia, no somos terapeutas, no somos padres para seguirlos criando, no somos sus mamás para estarlos regañando, nosotros elegimos a un compañero de vida donde eso, su nombre lo indica, me va a acompañar en este viaje, no va a venir a imponerme, no va a venir a maltratarme, somos compañeros de viaje, simple y sencillamente, donde obviamente si hay amor, todo tiene que fluir y tiene que ser de una manera sana, porque cuando vienen los hijos, es lo que yo les voy a brindar a mis hijos, para empezar a que tengan amor propio, y entonces a su vez que ellos también vayan creciendo con su autoestima, donde tiene que estar, a decir no, cuando se tiene que decir no, y cuando llegue el momento de que ellos tengan que elegir su pareja, van a elegir también sabiamente, ¿por qué? Porque van sanos, entonces esa sí es nuestra responsabilidad, como padres, pero principalmente como personas, ser responsable primero conmigo, entonces podemos evitar eso de entrar dentro de una familia disfuncional, pero está en querer, ¿cierto? O sea, cada uno tenemos o vivimos nuestro propio proceso, en el caso de esta pareja que acabas de mencionar, si ellos no están dispuestos a sanar, porque podemos ir a terapia cinco años, y no va a pasar absolutamente nada, porque voy a seguir en el plan de el que está mal es él, o la que está mal es ella, yo no, que cambie él, que cambie ella, pero cuando realmente sentimos ese amor por nosotros, ese respeto por nosotros, paramos, no permitimos, y el entorno en el que vivimos, en el que nos relacionamos, también es un ambiente sano, porque huimos de las, de las personas tóxicas, ya no te gusta estar dentro de, ya te sientes incómodo. Así es, Tere. Mira, hay algo que es importante, y es que lo que yo valoro es lo que yo amo, entonces en la medida en que yo le doy valor a lo que llamamos en psicología, o lo que yo llamo mismicidad, que es yo con yo, entonces voy a ser totalmente cuidadoso y sutil en el momento de elegir. Ahí es cuando decimos, podemos equivocarnos, porque también hay algo que es muy interesante, Tere, y es que caras vemos trastornos mentales, no sabemos, pero en la medida en que logramos identificar que hay muchas cosas en la convivencia, donde por ejemplo, mi pareja me esperó un poco, un ejemplo, me tuvo que esperar media hora mientras yo terminaba de arreglarme, cuando yo bajo, súper linda, súper puesta, porque vamos a ir a cenar, está tomando un vaso con agua, y se pone histérico porque había hecho reserva, y tira el vaso a la pared. Si yo tengo claro, Tere, yo, yo, yo de manera personal, como persona individual, si yo tengo claro que esta dinámica que estoy viviendo es un patrón de una conducta totalmente inadecuada, Tere, hasta aquí llegamos juntos los dos, porque esto es algo estructural. Este tipo de violencia es algo que te tiene que poner en un marco que esto ya va a ser cotidiano a través de la relación en los diferentes escenarios que se presente la relación, llámese de pareja, llámese como papá y con hijos, en todos los contextos, esta va a ser la forma de reaccionar frente a la frustración, al malestar o a la incomodidad. Por eso es tan importante cuando hablamos de, y es una palabra que yo quiero que siempre tengamos en la mente a oyentes, y es sensatez. Si yo tengo sensatez, y no la pierdo cuando estoy muy enamorada, no justifico, pero ahí viene lo que tú hablas de las cadenas generacionales, de los patrones repetitivos. Si yo me establecí en una relación de familia disfuncional, donde lo más normal es que nos violentemos, porque fue lo que yo de chiquita siempre establecí y vi, y eso yo no lo he logrado elaborar, pues sencillamente este comportamiento es un patrón normal dentro de la convivencia de familia o de pareja. Y sencillamente lo que yo termino haciendo es obviándolo. Me pongo un poco baja de nota, recojo y le digo amor, no te enojes, vámonos pues, vámonos a comer, y no pasó nada. El comportamiento inadecuado lo justifico porque yo me demoré en bajar media hora, y ese tipo de violencia yo lo paso, y lo que termino haciendo con este comportamiento mío frente a la situación es darle aprobación a ese mal comportamiento, porque sencillamente lo obvié, y cuando yo conspiro en silencio, yo estoy siendo generadora de aprobación a un comportamiento inadecuado. Por eso es tan importante que seamos muy cuidadosos cuando tengamos relaciones de pareja donde veamos ciertos brotes de ciertas cosas que no nos gustan mucho, pero que debemos hablar. Si empiezan a ser muy reiteradas, yo invito a nuestros oyentes que nos están escuchando donde quiera que estén, que revisen cómo están moviendo sus relaciones de pareja. Muchas veces justificamos el patrón de comportamiento inadecuado, muchas veces identificamos que eso es porque estaba enojado, es porque el niño le tumbó el vaso de jugo y sacó al niño, le bajó el pantalón delante de todos y lo cogió y casi lo acaba. Comportamiento tan inadecuado que el niño solamente con escuchar la voz de este papá se orina parado. Son muchos comportamientos que no debemos odiar y que son reales y que los vivimos y que en la medida en que nosotros de manera individual, llámese mujer, llámese hombre, llámese lo que se quieran identificar, revisen hasta qué punto ustedes están viviéndose una relación saludable, de construcción, de formación, de sumar y no de restar. Porque lo que acabas de mencionar, este ejemplo, es un foco rojo. Y es la palabra sensatez. ¿Por qué? Porque si esta persona está teniendo este tipo de conducta, lo que él tiene es ir a reprimida. O sea, no es nada más que porque yo me tardé más de lo normal, entonces él estalló. Y todavía justificarlo con fue mi culpa porque desgraciadamente tendemos a cometer ese error, justificar todo el tiempo. Fue mi culpa porque yo me tardé. Fue mi culpa porque llegué tarde. Fue mi culpa porque no le avisé. Fue mi culpa. Entonces vivimos en constante culpa, ¿no? Y estamos hablando de esta relación de pareja. Entonces, ahí está un foco rojo de que esta persona no se enojó. O sea, bueno, se enojó porque, o su molestia fue porque te tardaste en arreglarte. Pero lo que él tiene es ir a contenida, reprimida, que entonces va a, o sea, es un foco rojo que te está diciendo, aquí no, te tienes que ir porque si fue capaz de azotar un vaso o de darte una cachetada o un empujón. Porque ya no estamos hablando de cosas materiales, ya estamos hablando de tu persona que te está agrediendo. Simple y sencillamente estoy molesto, vete o hazte para allá o lo que sea. Entonces, él está conteniendo esa ira que en algún momento va a detonar, incluso en una desgracia. ¿Cuántos casos se han dado de personas, mujeres, que han muerto por su propia pareja? ¿Por qué? Su esposo la asesinó, su esposo o el hijo asesinó al padre, el hijo asesinó a la madre. O sea, es que, imagínate, esto es una bomba de tiempo que no lo detenemos. Vemos los focos rojos todo el tiempo, pero no los atendemos, ¿no? De, es mi culpa, o incluso a los hijos, es que es tu culpa porque no le hiciste caso. Y algo fundamental, sumamente importante, que tenemos que tener en cuenta que un hijo tiene que tenernos respeto, no miedo, que son dos cosas totalmente diferentes. Dentro del respeto, él tiene esa conciencia de si mi papá o mi mamá me dijeron, llegas a las cinco, yo tengo que cumplir porque me están inculcando valores que también entra ahí, mi palabra, yo dije a las cinco y a las cinco regreso. No va a haber mentiras porque estoy creciendo dentro de un ambiente sano. Yo veo que papá no lo hace, que mamá no lo hace, pero no me voy a ir muriendo, como tú dices, orinando en el pantalón, porque me pasé con cinco minutos y sé lo que me espera en casa, ¿no? Entonces ahí también entra esa parte tan fuerte del hecho de querer quitarte la vida o terminar con tu vida. Todos esos patrones que están dentro de tu hogar. ¿Cuántas veces uno se pregunta por qué? Si lo tenía todo. Sus papás le daban todo, ¿qué es todo? Porque todo lo enfrascamos en todo lo material. Tenía el mejor teléfono, teléfono que salía los papás se lo compraban, o a la esposa. Ay, le da vida de reina, porque tiene todo, todo lo que va saliendo, tiene mejor carro, qué casa tan bonita, qué más quiere, ¿no? Entonces, tantos casos que se han dado últimamente, ya entramos en la parte de los hijos, ¿no? Que ya no solo eres tú, ya no solo la violencia es contra, en tu contra, sino en contra de tus hijos. Hay un caso en especial que está sonando mucho en México, probablemente no, no tengas ni idea, pero es acerca de una pareja de actores de México. Entonces, bueno, una expareja. Tuvieron una hija, entonces el señor está en la cárcel y lo traigo a luz porque creo que tiene mucho que ver con este tema. Entonces, la muchachita lo acusó de que la tocaba inadecuadamente desde que ella tenía, me parece que seis años. Me ha llamado tanto la atención este caso porque él ya está en la cárcel, lleva como aproximadamente dos semanas, pero no le han comprobado nada. A la niña ya le hicieron los estudios psicológicos y salieron negativos. O sea, que no hay ese trastorno de que haya sido violentada o acosada sexualmente por el papá. Aquí no estoy, si lo estoy mencionando, no es porque esté hablando en el ámbito jurídico diciendo que él es inocente, sino me llama tanto la atención porque están mencionando mucho algo que le llaman alineación parental, que esta niña está siendo víctima de eso. ¿Y por qué lo traigo a tema? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando vivimos dentro de una familia disfuncional, no? Y hay una separación, pero no fue en buenos términos. Yo me voy con toda esa ira, con toda esa frustración, tal vez él me pegó o si no hubo golpes, hubo siempre cuando no se termina una relación sana, a la larga siempre va a haber mucho dolor. Entonces, este señor se argumenta que es inocente, porque no han podido demostrar nada, los estudios psicológicos de la muchacha arrojan que no, que no pasó nada. Entonces, me gusta mucho también estudiar como el lenguaje corporal, tanto de ella como de la mamá, toda esa cuestión. Entonces, qué triste ver si realmente lo que está pasando esto, que sea una alineación parental, en este caso, o sea, de cuánta ira puede haber dentro de esta mujer para volcar todo eso, que no te importe que estés lastimando a tu hija, ¿no? No te importe todo lo que ella está pasando en el proceso a la que la ha sometido. Someterla. Ajá. Y entonces, desgraciadamente, cuando son estos casos, es tanta la, toda la información que nosotros como padres le inculcamos o le metemos a la cabeza de nuestros hijos, que ya se convierte en un trastorno, ya creen todo, incluso sus propias mentiras. Entonces, como padre, ¿cómo no puedes darte cuenta por todo lo que le estás haciendo pasar? Porque estamos hablando de personas públicas, ¿no? Que aparte de todo eso, ya es algo que tiene que dar entrevistas, que tiene que estar siendo juzgada por los medios, por toda esa cuestión. Y estamos hablando de alguien del medio, pero cuando eres alguien como nosotros, que no somos famosos, que no, de todos modos, hay el mismo dolor, hay la misma situación. Por supuesto. ¿Cuántos casos tenemos alrededor de que se dejaron y la mamá usamos al hijo o a la hija con tal de hacerle daño? Mujeres, hombres, también, entendamos que eso no va a pasar. Nunca vamos a dañar a la persona tanto como vamos a dañar a nuestros propios hijos. Se supone que nosotros somos las personas que estamos ahí para protegerlos, no para atacarlos, pero desgraciadamente creemos otra cosa. Entonces, o sea, ¿por qué es tan importante este y todos los temas? ¿Por qué es tan importante tratar todos esos trastornos que traemos desde la niñez, adolescencia, todo lo que hemos vivido durante las etapas de nuestra vida? Porque si decidimos tener hijos, desgraciadamente recalcamos en ellos. Y después de ellos, ¿qué pasa? Si en casa el esposo me maltrata. Yo no lo voy a maltratar a él porque yo tengo miedo. Tengo miedo a enfrentarlo, pero no quiere decir que no sienta dolor, que no sienta frustración, que no sienta esa ira. ¿Y con quién la voy a sacar? Con mi hijo. Yo voy a pegarle a mi hijo, lo voy a maltratar, voy a hacer lo que están haciendo conmigo, porque no lo puedo hacer con él, pero voy a buscar a uno más débil, que no se defienda. Me voy a desquitar con mis hijos. ¿Y qué pasa? Cuando este niño sufre maltrato, va a ir a la escuela a maltratar a alguien más, porque no puede maltratar a la mamá. Entonces, es un patrón, una cadenita que se va repitiendo, que se va repitiendo, que detona en tantos casos que hemos visto, que un niño asesinó a tantos compañeros de la escuela, que asesinó a la maestra, que asesinó. Y puedes decir, ¿pero por qué? Así era un alumno excelente, ¿no? Era un alumno excepcional, que todo súper inteligente. Pero recordemos que nada tiene que ver la inteligencia educativa con la inteligencia emocional. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en todo lo que desencadena, todo lo que podríamos evitar si realmente le pusiéramos ese cuidado a nuestra salud mental. Tere, mira que hay algo frente a lo que dices con respecto a nuestros hijos, y es que definitivamente nuestros hijos son unas esponjitas, unas esponjitas que absorben lo bueno y lo menos bueno, tanto en la convivencia de nosotros como padres, como en la convivencia de nosotros como padres separados, divorciados, llenos de dolor y de odio. Desafortunadamente, cuando decidimos culminar una relación, casi nunca termina en buenos términos, y lo que se viene muchísimo son sentimientos de dolor, de ira y de venganza. La mejor forma de vengarnos de nuestras parejas, llámese nosotras como mujeres o ellos como hombres, en nuestros hijos en la mitad. Sin tener en cuenta que nuestros hijos en la mitad son un paradón, son una esponjita que recibe todo el dolor que tenemos nosotros, pero a una dimensión más grande. ¿Sabes por qué, Tere? Porque posiblemente yo odio a la persona de la que me estoy separando, pero mi hijo lo ama. Entonces, esa dinámica de cargar, de lanzar, de generar más dolor del que ya está, eso es lo que tanto pone a nuestros hijos en jaque cuando se presenta una separación. Si tenemos una relación disfuncional, si tenemos una relación de familia donde logramos identificar que hasta aquí nos trajo la vida juntos, hay una línea que debemos revisar y es para un bienestar que decidimos no seguir en esa relación. Y el bienestar tiene que partir que nuestros hijos tengan tranquilidad en la dinámica que se logra establecer inicial y es si mi esposo o mi ex esposo se va de mi vida porque yo lo decido o él lo decide, no se debe ir de la vida de mi hijo o de mi hija, no se debe ir, porque se está divorciando es de mí, no de mis hijos. Si realmente es una persona, Tere, llámese mujer o llámese mamá o llámese papá, que tiene unas características que son en desventaja para el fortalecimiento y el crecimiento de nuestros hijos, es algo que lo deben lo deben determinar algunos entes reguladores que están al frente del bienestar infantil, pero que no sea mi odio, mi rabia y mi dolor el que determine que mis hijos no deben recibir todo lo que tenga que ver de un papá. Nuestros hijos necesitan de su papá, Tere, nuestros hijos necesitan de su mamá. Y si yo no me pude entender con este hombre y si yo odio a este hombre porque me puso los cachos, porque se fue con mi mejor amiga, porque me pegó en la cara, porque me humilló, por todas las características que hayan, eso es conmigo. Pero no tengo que desdibujar, enlodar, dañar absolutamente nada de lo mágico que pueda habitar en el corazón de mis hijos frente a esa dinámica de lo que es papá. Si logro dinamizar que realmente es un hombre que puede ser un generador de alteraciones en la vida de mis hijos, llámese consumo de sustancias psicoactivas, llámese alcohol, llámese antecedentes de abuso, donde yo haya logrado identificar conmigo, con mi hermana, con mi mamá, antecedentes donde he escuchado que él hizo con, y a mí no me proporciona seguridad y confianza, eso ya es un indicador de prevención. Pero siempre y cuando yo logro identificar que la falta fue conmigo de manera directa, manejemos, trabajemos y pensémonos en esas rabias y no separemos a nuestros hijos de su papá. ¿Por qué? Porque estamos generando una ruptura que en algún momento papás, mamás que nos escuchan va a pasar cuenta de cobro. En algún momento nuestros hijos nos van a pasar cuenta y nos van a decir, ¿por qué me separaste de mi mamá, papá? ¿Por qué me dijiste que mi mamá nos abandonó? Mientras que tú la alejaste de nosotros, nos llevaste a otro estado, nos llevaste a otra ciudad, nos arrebataste de mamá, nos quitaste la oportunidad de crecer con mi mamá. No caigamos en esos odios tan profundos cuando tenemos unos hijos que no odian desde nuestra mirada. Es que su papá nos hizo, es que su papá hizo o dejó de hacer, es que su mamá se fue y nos abandonó. Hay muchas cosas en las que debemos ser demasiado cuidadosos, porque nuestras palabras como adultos cuidadores son muy importantes y de mucho peso en la construcción de la dinámica de nuestros hijos. Por eso de ahí es tan valioso que estamos nosotros atesorando en nuestros hijos. ¿Qué es lo que tanto estamos dando para nuestros hijos para generar personas saludables? Cuando hablo de saludables, no es solamente que yo váyeme y trabaje y trabaje 12 horas, 7 días, para poder establecer un bienestar económico de universidad, de estudio, de prepa para mis hijos. Es que estoy dando en mis hijos para que tengan inteligencia emocional. ¿Qué estoy dando para que esta casita que llamamos hogar sea proporción de bienestar, de algo que no se busca en ninguna otra parte, Tere, que es protección y seguridad y amor. Que eso debería haber desde casa, que eso debería estar acá. Que cuando nuestros hijos se establezcan medianamente a nivel social, en la adolescencia, en la infancia o en la adolescencia, logren tener patrones de diferencia, que les logren identificar y reafirmar que la vida es bonita, que hay amor en su casa, que hay comunicación, que hay peleas como en todos los hogares, pero que no traspasan a la disfuncionalidad. Porque yo sé que yo llego a mi casa y yo rompí el vidrio de la esquina, pero mi mamá me va a buscar una solución y me va a acompañar donde la señora y si tengo que trabajar o tengo que revisar cómo pago, pero mi papá no me va a coger y me va a cavar por toda la casa porque rompí el vidrio de la vecina con un balón, por ejemplo. Parémosle a la violencia. Es muy triste que en una familia se establezca tanto odio, Tere, tanta violencia. Entonces nos esmeramos porque tengan los mejores muebles, el mejor televisor, el mejor celular, nuestra nevera llena, pero llegamos y cocinamos con rabia, con dolor, con frustración, sentamos a un espacio de comodidad como debería ser el dar el alimento a nuestros hijos a gritos, con rabia en nuestra cara, donde lo único que queremos es salir corriendo de este hogar en el que decidimos estar. Es muy importante que tengamos la concepción de qué estamos haciendo para el bienestar de nosotros, de nuestra familia y es nuestra responsabilidad. Iniciando el programa tú dijiste, Tere, la familia es el pilar de la sociedad y si la familia es el pilar de la sociedad, nosotros somos el pilar de esa familia que estamos haciendo como familia, como personas individuales para ser una mejor sociedad. La responsabilidad que tenemos es ser buenos seres humanos, seres humanos plenos, felices y a gusto con nuestra vida y de ahí parte la funcionalidad en el hogar. Sí, algo muy importante acabas de mencionar, seres humanos, no, ser una mamá feliz, ser una profesionista feliz, es ser un ser humano feliz, porque todo lo demás, no puedo ser una excelente psicóloga y tener mi hogar hecho pedazos, ¿no? O al revés, tener un excelente hogar, pero yo quería hacer esto y no lo hice, entonces no, tenemos que ser excelentes seres humanos porque nosotros estamos construyendo seres humanos, nuestros hijos, papás, mamás que nos escuchan, qué error también cometemos cuando nosotros podemos decir, pero es que yo no le hablo mal de su papá, ni le hablo mal de su mamá, pero cualquier falla que vemos en nuestros hijos, se pareces a tu padre o te pareces a tu madre, lo peor lo sacaste de tu padre o de la familia de tu padre o de tu madre, pero mencionamos que nosotros no le hablamos mal del papá, pero cada falla que nosotros vemos en ellos, tal vez algo que nos recuerda a la otra persona, estamos haciendo lo mismo, estamos descargando esa rabia contenida que es la más peligrosa, estamos descargando esa rabia, esa frustración en nuestros hijos, porque la importancia de tomar pareja, perdón, terapia, no sólo de pareja, si la relación ya no funcionó, entonces tomo terapia personal, porque tengo que sanar, es mentira que solitos vamos a sanar, que el tiempo lo cura todo, no, a la larga te va a tener menos, pero tenemos que poner nuestra parte, no queramos dejarle todo el tiempo, porque puede pasar el tiempo, tienes un hijo de 18 años y todavía no le permites que vea al papá, o ese muchacho ya creció con esa rabia, esa frustración hacia su papá, recordemos que existe el ex esposo, ex esposa, ex suegro, pero nunca va a ser el ex hijo, era su ex hijo y ya no es, siempre lo va a ser, aunque tú no quieras, entonces qué mejor que, ok, como pareja no funcionamos, pero intentémosle como amigos, trabajemos tanto tú como yo y por, no por nosotros, bueno, sí, por nosotros, pero principalmente por ellos, no, por ellos, y también porque tú vas a estar bien, o sea, si trabajas, quieras o no, la terapia, ¿por quién va a empezar? Por mí, y entonces probablemente mi hijo no ocupe terapia, porque yo voy a estar ahí inculcándole todos esos valores, que tal vez como pareja no pudimos, pero por separado sí, yo como su mamá no le hablo mal de su papá, tú como su papá no le hablas mal de su mamá, que él crea, crezca en un ambiente sano, lo que pasó en nosotros es entre nosotros, como tú mencionas, realmente hay muchas personas que decimos, lo que nos hizo tu papá, nos abandonó, nos cambió, nos incluimos al hijo y realmente no es así, porque a lo mejor tu hijo sí estaba conviviendo con su papá, pero tú lo alejaste de él, tú en tu rabia, tu frustración, el decir, tu soberbia, yo puedo sacarlo adelante sola, no necesito de él, probablemente tú no, pero tu hijo sí necesita de su papá o de su mamá, entonces, ¿por qué la importancia de sanar todas estas cuestiones? Para tener una convivencia sanar y inculcarle principios y valores a nuestros hijos. Teren, el bienestar de tus hijos es tu responsabilidad, el bienestar emocional de tus hijos es tu responsabilidad y para eso tu responsabilidad es trabajar en ti. Así de simple. Bueno, pues, esperamos que haya sido de su agrado esta charla y nos despedimos, se despide de ustedes, Teresa Martínez, Viviana Pabón, y los esperamos la siguiente semana en una charla más de reseteo emocional. Emocional. Gracias. 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 Gracias.